Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Es una perícopa muy pequeña, pero vale la pena poder subrayar algunos aspectos. Número uno, si nosotros vemos de una manera general el Libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver momentos de gran alegría, momentos de persecución, momentos de alegría, momentos de persecución. Pero en todo, los apóstoles son llamados a siempre estar predicando el Evangelio. No siempre van a salir de la cárcel de una manera tan milagrosa. Vamos a ver que hay momentos en donde entran a la cárcel para ya no salir. O más bien, para salir a la vida eterna. Pero no van a ser liberados siempre de la misma manera. Sin embargo, siempre están llamados a predicar el Evangelio. A veces los van a liberar para que prediquen con su palabra allá afuera. Pero otras veces van a permanecer adentro de la cárcel para predicar con su sangre. En este momento es una liberación milagrosa en la noche, es cuando ellos salen. ¿Para quién es de noche si el ángel se les apareció a los discípulos? No, definitivamente no era para ellos. Definitivamente no era noche para los discípulos. Ellos estarían llenos de fe, con esperanza, de tal forma que reciben al Señor, lo escuchan y le obedecen. Al día siguiente, ellos no huyen, sino que se presentan en el templo para seguir predicando, para seguir hablando con valentía. Es importante que nosotros veamos esto. En la historia de la salvación vamos a ver muchas luces y sombras. Porque así como una pintura, como una obra de arte, tiene muchos colores y tiene luces y sombras para que pueda ser una obra de arte, así también en nuestra vida. Vamos a encontrar muchos momentos de luces y sombras para poder disfrutar nuestra vida. ¿Cuál es el secreto? No te estaciones. Ni en la luz, ni en la sombra. Sigue avanzando. Los discípulos no se estacionan, no se quedan cómodamente viviendo como la comunidad. Ellos hubieran dicho, pues ya estamos aquí, miren, somos cinco mil, somos seis mil, siete mil, pues ya la hacemos, quedémonos así. No. Aunque ellos están muy bien, saben que no deben de conformarse con eso, sino que el Evangelio tiene que llegar a todos los rincones de la tierra. Entonces ellos van a continuar, sea cual sea el precio. ¿Entran a la cárcel? Ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. Ya una vez habían sido detenidos, ¿lo recuerdas? Y ahí, en la prisión, ellos hicieron una oración. Seguramente en esta ocasión estaban haciendo una oración. Y la oración pudiera haber sido, Señor, haz que sigamos predicando con valentía. Y el Señor les respondió, en esta ocasión, predicar con valentía es, vuelve a ir al lugar en donde te apresaron, en el templo, para seguir predicando sobre la vida. ¿Cuántas veces nosotros, cuando tenemos una dificultad, inmediatamente cruzamos los brazos y decimos, no, ya no, ya lo intenté y ya no pude? Aquí el Señor les dice a los apóstoles, estabas predicando en el templo, te apresaron en el templo, pero no terminaste. Así que continúa en el templo hasta que lo logres. En estos días, recuerdo mucho el testimonio, un mensaje que dio un hermano Martín, que él iba a transmitir una prédica a través de los medios de comunicación. Y como en estos días todo mundo está usando el Facebook y YouTube y el Internet, a veces es muy difícil poder entrar, hacer un video en vivo. Entonces, él dice que intentó una, dos, tres veces y dejó de intentar. Y que después en la noche el Señor le dijo, hubieras seguido intentando. Al día siguiente, cuando él compartió que él sintió que el Señor le dijo que debió de haber seguido intentando, él dijo, mañana lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar hasta que se logre y que el tema pueda predicarse a través de este medio. Cuando lo escuché a él decir eso, me edificó mucho, me animó mucho. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Esa es la actitud de los cristianos, el no desfallecer, el permanecer, el perseverar, el intentar una y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que el Señor diga, para eso hemos recibido un mensaje, para anunciarlo. Si no, no lo hubiéramos recibido. Aquí, en este texto, nosotros pudiéramos decir, número uno, siempre tienes que estar consciente de que va a haber momentos muy buenos y en los momentos muy buenos hay que fortalecernos y en los momentos difíciles, con mayor razón, hay que fortalecernos. Número dos, el mensaje y la predicación siempre la tenemos que hacer. Va a haber ocasiones que va a tener que ser con palabra. Va a haber otras ocasiones que va a tener que ser con sangre. Para las dos, te tienes que preparar de la misma forma, con obediencia, oración y disponibilidad. Recuerda, al principio del cristianismo, en este momento, se predicaba con mucha fuerza en el templo. Porque de una u otra forma, los sacrificios que se realizaban en el templo tenían que asociarse con la vida cristiana. En un principio se decía mucho esta frase, sangre de mártires, semilla de cristianos. Y es cierto, muchas veces lo hemos constatado en la historia universal, en la historia de la iglesia. Cuando ha habido una persecución y han tratado de exterminar a la iglesia, matando incluso a los líderes, a los fieles, es cuando más cristianos hay. ¿Por qué? Porque las palabras claves están en esto, en lo que el ángel les dijo. Prediquen sobre la vida. Sobre la vida. Es que el mensaje del evangelio no es una teoría, no es una ideología, no son matemáticas, no es una cultura, es la vida. No hay nada más práctico que la vida. Si no estamos predicando sobre la vida, entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Teorías abstractas? No, el evangelio no es una filosofía. Es algo tan práctico que se vive en cada área, en cada rincón y en cada aspecto de tu vida. Por eso las predicaciones, las enseñanzas, tienen que estar reflejadas y proyectadas y tienen que impactar un aspecto de nuestra vida. Y esto no solamente depende de quién va a predicar, sino también de los que están escuchando, porque el que está escuchando debe de tener esta pregunta en su corazón. Y esto, ¿cómo lo traduzco yo en mi vida? El evangelio ahí está. Es fuente de aguas cristalinas y aguas vivas que cualquiera que se acerca y las bebe, de su interior brota agua viva. La pregunta es, ¿nosotros estamos bebiendo de esta agua? ¿Estamos predicando la vida? O mejor dicho, ¿estamos viviendo la predicación de los apóstoles? ¿Estamos viviendo el evangelio? Porque el evangelio es palabra de vida. El evangelio es vida misma. Aquí, este texto nos debe de quedar muy claro. Cuando tú fallas, cuando te detienen, cuando te frustran un proyecto, cuando te detienen en algo, en un plan que Dios puso en tu corazón, ¿ya te das por vencido? O más bien, sigues perseverando hasta que Dios diga, Muy bien, lo has hecho. Creo que este texto es para que nosotros, el día de hoy, hagamos un momento y digamos, ¿este estudio de Hechos de los Apóstoles es solamente para mi cabeza? ¿O sí lo estoy aterrizando en mi diario vivir? No sea que me desanime y entre yo a la cárcel, o que me dejen salir de la cárcel, de la mazmorra, de la noche, de la tristeza, de la soledad. ¿Para qué? ¿Para ir y encerrarme en mi pequeño mundo? No. Dios no te liberó para que te encierres. Dios te liberó para que prediques sobre la vida. Dios te liberó para que vivas una vida, ya sea de palabra o por testimonio. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!